Hola a todos chau, soy Infernal y os traigo un nuevo vídeo y este vídeo es referente sobre el tercer posible DLC para Call of Duty Black Ops 2 y bueno, a día de ayer se filtraron unas 3 o 4 imágenes hablando sobre este tercer DLC lo que nos suelen mostrar trailers antes de sacar el trailer que son como el papelito este promocional y bueno, ahora os dejaré las imágenes en pantalla como podéis ver el pack de mapas se llamará Vengeance o Venganza, creo que es en inglés y bueno, consta de como siempre un mapa de zombies y 4 mapas multijugador y como veis una bonus weapon que esta vez es una arma de zombies que se llama arma de rayos Mark II y bueno, yo primero voy a hablar de este arma ya que estamos hablando de ella creo que este arma va a estar disponible en todos los mapas de zombies en la caja porque no sé, creo que pongan un arma de rayos así un poco más modificada como arma especial de este mapa creo que arma especial de este mapa se lo van a currar y pondrán un mejor arma así que es eso lo que creo yo, que pondrán este arma en todos los mapas que hay de zombies y bueno, los 4 mapas multijugador se llaman uno Cove, el otro Rush, Detour y Uplink que bueno, como sabéis yo no hablaré mucho de los mapas de multijugos, os dejo ahí los nombres y ahora vamos a hablar un poco del mapa de zombies Buried es digamos, como siempre, el modo de juego y bueno, en inglés creo que significa subterráneo o algo así, ahora no sé muy bien pero bueno, ¿qué podemos apreciar en la imagen? en la imagen podemos apreciar que los zombies tienen así como ojos azulados pero no es el azul que habíamos visto antes de rectófeno es un azul más oscurillo diría yo parece, no sé, azul tirando a morado pero muy poco de morado, así muy oscuro parece y vemos que el primer zombie, el que vemos más adelante, tiene así, está vestido como un vaquero tiene sombrero de vaquero por lo que nos podría mostrar que este mapa estuviese ambientado en América en América del Norte perfectamente, o América del Sur y después hay otra cosa que me hace dudar entre la localización de este mapa que como veis el zombie de atrás lleva uno de esos gorros que tienen los, bueno, no sé exactamente lo que son pero son los soldados que están en la casa real de Inglaterra así que me hace dudar eso en si podría estar también en Inglaterra situado el mapa así que no sé qué deciros más la fecha de salida no se puede distinguir bien en la imagen ya que está un poquillo borroso y no se ve bien y por último os dejo aquí una imagen en la cual se ve a un trabajador de Treyach probando este mapa y podemos ver que hay como una columna así que el mapa estará ambientado como mínimo ya sabemos que estará ambientado en la superficie ahora como el nombre indica de Burriet que es subterráneo o subsuelo también puede estar situado en una parte del mapa en una cueva o en el subsuelo así que nos, nos, bueno, solo nos queda esperar como sabéis hoy puede ser que saquen un nuevo trailer o como hacen este detrás de las cámaras en el siguiente pack de mapas y quizá nos desvelen también hoy la fecha de salida ya que es martes y falta muy poco en teoría para que saquen el siguiente DLC así que nada más, os mantendré informado durante todos estos días sobre el siguiente DLC y las cosas que vayan sacando sobre todo del mapa de zombies nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!